Hay un tema muy interesante y vamos a tratar de estar rescatando este tipo de historias, donde una persona decide hacer un cambio en su sociedad y un cambio positivo. Entonces me parece interesante comentarles de una modelo, ahorita les muestro la imagen, es una modelo brasileña que se ha vuelto viral por una acción que empezó a hacer ella por iniciativa propia, por lo que entiendo y que pues llamó mucho la atención es ella y mostraba en su TikTok que pues se iba a casas de personas con depresión, una depresión fuerte y se iba literalmente a limpiarle su casa. Sí, se iba literalmente a limpiarle su casa. Vamos, dice que se encontró de todo, se encontró condiciones de repente, pues de plagas así durísimas, de cucarachas, de larvas, de ratones, pero pues su misión era limpiar, limpiar su casa y más gente empezó a ayudarla. Esta joven de 21 años llamada Milagru, que yo entiendo que me imagino que significa milagro, pero es así como Milgrau, Milgrau se llama, a lo mejor no hay que ver, pero bueno, se llama Milgrau y pueden buscarla en TikTok. Y pues bueno, dice ella que varias ocasiones cuando llegaba y veía las condiciones en las que vivían estas personas con depresión severa, que varias ocasiones pues simplemente se desplomaba a llorar porque no podía creer que un ser humano pudiera estar viviendo en esas condiciones. Basura, este larvas de moscas. Bueno, una cosa dice terrible, dice para ella, desde su punto de vista, decía ella, pues es que como una persona se va a poder recuperar viviendo en esas condiciones. Entonces, pues ella lo empezó a hacer con una persona, con otra y empezó a hacerlo cada vez más. Y otras personas empezaron a hacer la misma actividad y pues dice que con el tiempo ha tenido grandes resultados, donde incluso algunos de las personas deprimidas que pues ella ayudó, le mandan fotos cada semana diciendo, mira, lo sigo manteniendo limpio. Al final de cuentas, pues digo, obviamente la depresión va mucho más allá de tener la casa limpia. Definitivamente se necesita ayuda profesional, se necesitan incluso en muchos casos, incluso medicamentos. Pero pues de repente este tipo de vamos a llamarle como terapia de ayuda, terapia de amistad de la gente, porque ya ahorita ya es un grupo de mujeres que está haciendo este tipo de ayuda. Y hasta ahorita no sé si también se le van a unir hombres, pero hasta ahorita pues es un tema interesante. El psiquiatra Igor Caldato asegura que las personas con depresión, sobre todo fuerte, no se pueden ocupar de las tareas sencillas. Su propia enfermedad no les permite esta simplemente esta actividad. Entonces, pues bueno, las cosas se van poniendo cada vez más fuertes, más más negativas, por así decirlo. Y en un punto se vuelve un caos tremendo. Esta ayuda, pues me pareció interesante. Tantos retos, tantas cosas que se ponen de moda, pues por cualquier estupidez, amigos, con todo respeto y muy respetable. Cada quien hace lo que quiera, pero de repente estas cosas yo creo que son las que se deberían de estar hablando. Este tipo de acciones cambian la vida de las personas y de la modelo también me parece a mí. Entonces, pues si ya va a ser un reto y lo vas a viralizar y vas a comentarlo. Pues por qué no hacer un reto que de verdad genere algo bueno para alguien más o para muchas gentes, para muchas personas? Cuánta gente nos va a inspirar por este tipo de casos para hacer lo mismo o alguna otra cosa? Pues bueno, se me hizo interesante comentarlos. Vamos pues a otra información. Me parece muy, muy interesante. Vamos a eso. Bueno, cambiando de tema, hay un descubrimiento que me llama la atención y que también es importante. Así como también hay cosas negativas del planeta y creo que todos los días nos enteramos de esto. También hay cosas de descubrimientos de cómo el planeta nos esconde secretos y estamos viendo ahí un secreto. Y aunque tiene forma de coronavirus, no tiene nada que ver con eso. Esto es una medusa, una medusa que es del género otoya y que aseguran es nuevo. Descubren una nueva especie de medusa bellísima en la que en medio parece tener una estrella de mar. Obviamente es nada más el diseño. Qué diseño más increíble tiene la naturaleza? De verdad, alucinante lo que lo que nos tiene de sorpresas del planeta en la naturaleza. Sinceramente, bueno, mejor dejo esto para que me ven a mí mejor. Mejor me dejo la medusa. Miren, según investigadores de el acuario de Bahía de Monterrey del M. Va M. Va D aseguran que se han sorprendido por este descubrimiento de la especie de género a talla de una familia de monogenéricas. Donde aproximadamente hay 10 especies aceptadas. Esta sería la onceava, según entiendo. Y fue descubierta por parte de científicos de este mismo lugar, de este mismo acuario. No es un acuario importante. Por cierto, en la Bahía de Monterrey, en California. Que como me han dicho que algún día lo vaya a visitar, que está padrísimo, que no sé qué. Bueno, pues me parece interesante. Yo creo que alguna ocasión tendremos la oportunidad de visitar este acuario que sale en muchas películas. Y pongan, pongan así acuario de Monterrey, California. Y es espectacular. Por eso muchas películas han decidido. Aparte que está en Los Ángeles, me imagino cerca. Pues por eso yo creo que van ahí a grabar, ¿no? Dice que molecularmente esta especie es diferente a la satoya. Y por eso les dijeron, bueno, es que aunque se parece físicamente un poco. Molecularmente es otra especie. Y por eso se dio a conocer este tema ya como oficial. O sea, el nombramiento de esta especie será en honor a Jeff Reynolds. En reconocimiento a las 4.3 millones de horas de servicio que él y otros voluntarios han contribuido a ese acuario de la Bahía de Monterrey. Que por cierto, no nada más es un acuario, sino es un lugar en el que también se hacen estudios científicos. Así que, pues bueno, bien por el descubrimiento. Y de verdad es que me da gusto traerles este tipo de noticias. Pues para mí espectaculares. Vamos pues a otro asunto, pero quiero mandar un especial saludo a Gladys Rodríguez. También por un superchat que nos manda desde Massachusetts. Muchísimas gracias Gladys. Un agradecimiento por el superchat. Un enorme agradecimiento por el superchat a Gladys. Mira nada más. Muchas gracias Gladys. Hasta Massachusetts. Y bueno, por los superchat que nos han estado llegando. Por la gente que está entrando a unirse también. Muchísimas gracias. Bueno, vamos pues a la siguiente información. Hoy tenemos una doble información respecto a los caninos, ¿no? A los perros. Ah, sí. Este, que está muy interesante también. Vamos pues. ¿Me dijiste varias notas ahorita? También me parece que nada más esta, la del, a ver, la de la modelo, ¿verdad? Ah, la de la modelo. La de la modelo. Y la de, este, la, ¿cómo se llama? Medusa. Sí. Vamos pues. Vamos pues. Gracias.